¿Qué son los textos poéticos? Fueron textos poéticos. Vamos a seguir con el análisis de los textos poéticos. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien de salud. Bien, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de clase en el curso de razonamiento verbal. Antes, quiero saber si ya están listos, ¿sí? ¿Ya están listos ya para estudiar, para aprender, para analizar los textos el día de hoy? Sí, dicen por aquí. Muy bien, entonces empecemos. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? En este caso vamos a analizar un texto literario, ¿ya? Un texto literario que forma, formaría parte de la literatura, ¿ya? Ustedes ya las conocen, pero con el propósito de deducir. Tenemos que deducir el sentido figurado de las expresiones. Forma parte del razonamiento verbal, sí, también forma parte del razonamiento verbal. Antes de la lectura de este texto bastante interesante, pero que requiere de mucho, de mucho este análisis interpretativo. Antes, quiero que lean este título, ¿ya? Van a participar, por favor. Ya saben que se trata de un texto literario, ¿ya? Es un texto literario, es un poema, ¿ya? Entonces, este poema tiene este título. ¿Cómo se titula? Mi casa muerta. Mi casa muerta. No se pone a pensar, ¿qué significará? ¿Qué significará mi casa muerta? ¿A qué se refiere? Ya, entonces vas a comenzar a contestar. ¿Por qué? Porque ese es el título del texto que tú vas a leer el día de hoy, ¿ya? Así que, a ver, comienza a participar respondiendo estas preguntas. La pregunta uno nos dice, ¿qué significados asocias al título del texto? ¿Ya? ¿Qué significados? ¿Qué significará decir mi casa muerta? ¿Puede morirse una casa? ¿No? Esa es otra curiosidad. O sea, ¿puede morirse una casa? ¿A qué se referirá el autor de este texto? ¿Qué signos o características pueden hacer que una casa parezca vieja, muerta? A ver, ¿qué signos? ¿Qué signos o características? A ver, les doy el acero la... ¿Qué abandonada? ¿Abandonada la casa? ¿Qué es? ¿Qué es la que está abandonada? A ver... Quizás no hay vida. Quizás no hay vida porque creo que una casa o un hogar se trata de tener a la familia unida. Este, que pues tengan una buena relación. Quizás la casa está muerta porque ninguno de ellos se lleva bien o quizás tienen algunos problemas. Ah, ya claro. Ahora sí más o menos se dan cuenta. Claro, no se está refiriendo a que, ay, pero ¿por qué decir la casa está muerta? ¿Acaso es un ser humano, no? Es un ser viviente, claro, pero como ustedes se han podido dar cuenta, está en sentido figurado. Y lo que dice su compañera es cierto. Se puede estar refiriendo a que, a lo mejor es una casa que está llena de problemas, ¿no? De dificultades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir otra razón? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Otra persona? ¿A qué se referirá? ¿Taipe? Estaba creyendo de que mi casa muerta también podría ser de que pueden estar penando. ¿Podría ser? Ah, ya, mi casa muerta. Ah, ya, que podría estar penando. ¿Ya? Claro, todas las... Acá no hay respuestas incorrectas, ¿ah? Sí, dígame correcto. Podría ser... Ah, gallegos. Ay, a mí podría ser una casa que ya está deshabitada por mucho tiempo y como que se acumula basura, así, está en, en, o sea, total abandono. Ya, claro. A ver, dígame Jiménez. También, no necesariamente tenga que ser la soledad, sino también la de la no comunicación entre una familia. Ah, ya, ahí está casi, casi acercándose lo que significa este poema, ¿no? Tal vez ya no, ya no hay, ya no hay unión familiar, ya se ha perdido la comunicación por ahí, por ahí está. Entonces, es cierto, mire, la verdad no hay, aquí en este caso no hay respuestas incorrectas ni correctas, ¿ah? Así que por si acaso les voy diciendo esto, acá lo importante es que participen. ¿Por qué? Porque es una pregunta abierta, es una pregunta en donde uno puede dar a conocer sus opiniones, sus ideas, ante lo que está leyendo, que en este caso solamente se está tratando del título, ¿ya? Pero ya cuando lean el texto poético, cuando ya lo lean, ahí ya se van a dar cuenta con más precisión a qué se está refiriendo el autor, ¿ya? Entonces, muy bien, está bien todas las respuestas, aquí lo importante es que participen, es cierto. ¿Y qué signos o características pueden hacer que una casa parezca muerta, no? Por ahí creo que me dijeron la, a lo mejor se ha acumulado basura, claro, es una casa solitaria, ¿no? Quizás ya las paredes, no, todo está deteriorado, a lo mejor hay ventanas con vidrios, ¿no? Están rotos, ¿no? Ahí a lo mejor las cosas que también están allí, ya están empolvadas, ¿no? Está en sentido figurado, como verán, este título. Y que ahora nosotros lo vamos a saber interpretar cuando leamos el texto. Vamos a saber con precisión a qué se está refiriendo el autor de este texto interesante, por cierto. Vamos a ver, entonces continuemos, continuemos con las preguntas. Ahora que puede morirse una casa, obviamente en el sentido denotativo, no en el sentido común y corriente. Obviamente no porque la casa, pues, no es un ser viviente, pero si vemos el sentido connotativo, el sentido figurado, sí podría morirse. Sí podría morirse una casa. Cuando se pierde, ¿qué precisamente? Se pierde los recuerdos. Pero, ¿por qué perderíamos los recuerdos? ¿Qué estaría pasando con esa casa? Eso ya lo vamos a saber, ¿ya? Porque justamente el propósito de la sesión del día de hoy es que ustedes aprendan a deducir expresiones. Expresiones en sentido o con sentido figurado en los textos poéticos, ¿ya? Bien, ese entonces es el trabajito del día de hoy, así que participen, ya saben que siempre estamos evaluando. No quisiera utilizar el término evaluación, pero es la verdad, ¿ya? Siempre estamos viendo, observando, ¿no? Que alumnos poseen esa capacidad de poder discernir o de poder dar a conocer sus ideas sin temor, ¿no? Porque ya les dije, acá no hay respuestas incorrectas ni correctas. Lo importante es que fluyan las ideas, ¿ya? Entonces, a ver, claro que voy a tener en cuenta también los problemas técnicos, ¿no? Eso es cierto, no es lo mismo que la presencial. A ver, comencemos ahora sí con la aplicación de estrategias para la comprensión. Sí, seguramente hay muchos que me están escribiendo en el chat. No se preocupen que después yo voy a leer el chat, ¿ya? Pueden escribir, pero después déjenlo de hacer para que no aparezca esa ventanita que a veces está que dificultará la visibilidad, ¿ya? No se preocupen. Después ya, ¿no? Escriben y ahí rápidamente lo dejan, ¿ya? A ver, para aplicar las estrategias hay que tener en cuenta los pasos de la lectura que ustedes ya conocen, ¿ya? Hay que tener en cuenta que es la prelectura, lectura propiamente dicha y la relectura, ¿ya? Hasta dos veces, a tres veces podemos leer un texto cuando vemos, pues, que de verdad hay muchas expresiones, expresiones en sentido figurado como esta. No es tan fácil interpretar, no es tan fácil porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero estamos aprendiendo, ¿ya? Acá les presento el texto. El texto se titula Mi casa, mi casa muerta, ¿ya? Fíjense, hasta el momento ustedes están observando en pantalla que tiene cinco, ¿no? Como cinco estrofas. En realidad no son cincos, ¿ya? En realidad son más. A ver, pero vamos a ir analizando de poco en poco, ¿ya? Mi casa muerta voy a, este, vamos a empezar, antes de analizar la lectura, la lectura, vamos a leerlo, ¿ya? Vamos a darle una leída porque ese es el primer paso, la lectura, la prelectura, querida, ¿ya? Entonces empecemos. A ver, vamos a leer. Tengan en cuenta que como se trata de un poema, la lectura no es fija, hay una entonación, ¿ya? Hay que darle un toque, ¿ya? Un toque poético, ¿ya? No derrumben mi casa, vieja, había dicho. No derrumben mi casa. O sea, lo tienen que leerlo, claro, de una manera ya recitada, porque es una poesía, ¿ya? Si pueden hacerlo, mejor. Si no, ya no se preocupen, ya poco a poco, porque también ustedes saben que me gustaría escucharlos. Entonces, yo he visto en estos años que aquí en ese salón hay poetas, ¿sí? Poetizas muy buenos. ¿Para qué, ya? Así que no hay que olvidar esa capacidad también. Muy bien, entonces, y acá tenemos, ¿no? No derrumben mi casa, vieja, había dicho. No derrumben mi casa. Teníamos nuestra pérdola y dos puertas a la calle, un jardín a la entrada, pequeño pero grande, un manzano que ya se secó ahora por el grito y el cemento. ¿Qué significará? ¿Qué significará esa expresión? Ahora por el grito y el cemento. O sea, ya se secó por eso, ¿ya? El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente, pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo? Un árbol de granadas, granadas que salían de su tronco, rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro y al lado, se dieron cuenta, se dieron cuenta cómo uno va sintiendo también, ¿no? Va sintiendo lo que el autor tal vez al escribir esto siente, o sea, vas sintiendo su sentimiento, para así decirlo. Entonces, como cuando dice aquí, y el árbol se mezclaba con el muro y al lado, en la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en otoño las puertas de mi casa. ¿Qué sienten al leerlo? A ver, ¿qué están percibiendo? A ver, sigamos. No derrumbe mi vieja casa, había dicho. Dejen al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Entonces aquí, no quieren que derrumben su casa. No quiere. ¿Por qué? Dice acá. Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiado día y tarde por una verja, una reja castaña y alta, que los niños, a la salida del colegio, saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las flores. Es cierto, no lo niego, las paredes se caían y las puertas no cerraban totalmente, pero mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera y no quedó nada del granado. Las moras ya no ensucian mis zapatos del manzano. Solo veo, hoy día, un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. Todavía falta, ¿ya? Ustedes ahorita van a leer, ¿ya? Ahorita van a leer, solamente que al pasar al otro lado se va a ver el análisis. A ver, vamos a leer esta primera parte, ¿ya? Vamos a leer, ustedes lo van a leer, pero fíjense, ya se están dando cuenta qué significa, ¿no? Cada estrofa. A ver, comencemos. A ver, vamos a ver, comencemos. Entonces, comencemos a leer. A ver, Jiménez, a ver, comienza usted. No derrumbe en mi casa, vieja. Había dicho, no derrumbe en mi casa. Ahora, ¿bordas? Teníamos nuestra pérgola y dos puertas a la calle, un jardín a la entrada, pequeño pero grande, un manzano que ya se secó, ahora por el grito y el cemento. El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente, pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo? Un árbol de granadas. Granadas que salían de su tronco, rojas, verdes. El árbol se mezclaba con el muro y al lado. ¿En la calle? Mi, disculpe, no veo. Ah, sí, ahí, ahí, ahí. Ahora sí. En la calle, un tronco que daba moras cada año, que llenaba de hojas en otoño en las puertas de mi casa. Así es. A ver, el estrofa tres, ¿Manrique? No derrumben mi vieja casa, había dicho. Dejen al menos granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Así es, ¿Taipe? Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiado día y tarde por una verja, una reja castaña y alta. No veo lo demás. Ya, aquí está, ahora sí. Que los niños a la salida del colegio saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las puertas. Así es. Camargo. Es cierto, no lo niego. Las paredes se caían y las puertas no cerraban totalmente. Pero mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. Y no quedó nada del granado. Las moras ya no ensucian mis zapatos. Del manzano solo veo hoy día. Un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. Hasta donde han leído, ¿Qué han sentido? ¿Qué han percibido? Hasta donde han leído. ¿A qué se refiere el autor? Yo creo que siente una profunda tristeza. ¿Por qué están destruyendo todo lo que el clave estaba? Sus recuerdos. ¿No es cierto? Sus inicios, ¿Cómo eran? Claro, tal vez recuerdos de infancia. Así es, así es correcto. ¿Ven cómo ahora sí ya logran al leer el poema, al leer el texto, cómo ya logran ya precisar, no precisar lo que realmente significa mi casa muerta? Muy bien. Es cierto. Aquí, a ver, estamos en el análisis. Uy, esta ventanita no me deja ver. Pero ahí dice estrofa 1, ¿Ya? Estrofa 1. ¿Qué palabra se repite? Estos son mecanismos. Mecanismos que nos va a ayudar a interpretar mejor el texto, ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se debe realizar es la siguiente. O sea, uno mismo debe realizarse las preguntas. No es que siempre el profesor va a estar a tu costado y te va a formular las preguntas para que tú las hagas. No. No, sino que uno, uno mismo cuando lee un texto, cualquier tipo de texto, ya sea argumentativo, expositivo o poético, uno mismo debe formularse las preguntas. Como por ejemplo, ¿No? ¿Qué palabras se repiten en esta estrofa? ¿Y qué sentido transmite la forma como se usa el verbo? Ya son preguntas que nos realizamos para más o menos darnos cuenta a qué se refiere. Y si se han dado cuenta, la expresión que más se repite es no derrumben mi casa. No derrumben, por favor, no destruyan mi casa, ¿Ya? Y esa expresión significa mucho, ¿No? Significa mucho para el que lo ha habitado. Están, están haciendo que mis recuerdos, que mis recuerdos de infancia o de juventud desaparezcan, ¿Ya? Bien. Y así seguimos analizando el texto, ¿No? Por ejemplo, aquí hay otra estrategia, ¿No? Se puede hacer este tipo de esquema, ¿Ya? En donde puedes haber escrito el yo poético, ¿Cómo se muestra? Se muestra triste, triste o si no, decepcionado, ¿Ya? ¿Por qué? Por esa expresión que dice en la primera estrofa nomás, no derrumbe mi casa vieja, había dicho, no derrumbe mi casa. Esa petición. ¿De qué me habla, de qué me habla esa estrofa? Solamente esa estrofa. Ahora, yo me hago esa pregunta. Para cada estrofa. Ahora, ¿De qué me habla? De que no destrocen, en sentido figurado, ahora lo vamos a interpretar, ¿A qué se refiere? Dice, que no destrocen sus recuerdos. A eso se está refiriendo. Muy bien, ¿Ven? Muy bien. Ahora, pasando a la estrofa dos, la pregunta que me formulo sería, ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que recuerda? Y participen, ¿Ya? ¿Qué es lo que recuerda de la casa que tenía? ¿Cómo te lo imaginas? A ver, ¿Qué es lo que recuerda de la casa que tenían? ¿Ya? ¿Cómo te lo imaginas? A ver, ¿Qué me podría decir? Este se refiere al estrofa número dos. Y ahí está. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se le imagina? A ver, ¿Cómo se imagina? ¿Cómo es la casa? ¿Qué es lo que dice la estrofa dos? Dice, teníamos nuestra pérgola, teníamos. ¿Eso qué significa? Que ya no tiene una pérgola, que la han derrumbado, ya no está. ¿Por qué será? ¿Qué más? Tenía una pérgola y dos puertas a la calle, un jardín a la entrada. O sea, si tú te das cuenta, ya con ese verbo, que está en tiempo pasado, ya te das cuenta de que realmente ya todo lo que se está mencionando ahí no existe, ya no está presente. Y que son, que son, pues, de aspectos que le traía recuerdos. Entonces, ¿Cómo se imagina la casa? ¿Cómo era la casa? A ver, ¿Quién me podría decir cómo era la casa entonces? Era una casa moderna, antigua. Era una casa antigua. Así es. Era una casa antigua. Una casa de las que ya no se están, ya no se ven en estos tiempos. Ya la mayoría de las casas, si ustedes se han dado cuenta, más es lo que construyen, digamos, más habitaciones, ¿no? Este, a veces, este, locales, ¿no? Para algunas empresas, ¿no? Construcciones de cemento. Y se ha dejado de lado o se ha perdido ya esa aspiración que teníamos por tener un jardincito, por tener nuestras plantitas, como que se ha perdido ese valor. Si ustedes se han dado cuenta, más es lo que se está construyendo, ¿no? Por ejemplo, en las calles, ¿no? Patios, vereras, ¿no? Más pistas, agrandar más las pistas, autopistas. Y estamos dejando de lado la naturaleza. Entonces, más o menos es lo que se observa en esta estrofa. En esta estrofa, ya en esa casa, pues, que era una casa antigua, así es, ya no está ese jardincito, ya no está esa pérgola, ya no. Ya todo, como dice allí, ya se seco. Todo ya se seco, está seco. ¿Seco y cubierto de qué? De cemento, de cemento. Ya el durazno y el naranjo han muerto. Ya no, ya no se cultiva esas putitas que seguramente en esa época cultivaban. Y así era, y así era, realmente así era la vida, por ejemplo, ¿no? De antes, ¿no? Sí, cada familia siempre no dejaba de tener un jardincito. Quizás en algunos lugares todavía se conserva, se conserva esa, no esa tú, pero en general la mayoría prefiere mejor abrandar. Si voy a querer hacer un cambio en mi casa, prefiero que haya más habitaciones, un patio más grande y todo cemento. Y ya no hay jardín. Y después hay un momento en que uno extraña. Uy, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en tiempos de pandemia, el que menos le gustaría tener un jardincito para cultivar, ¿no? Porque la, estamos viendo escasez, a veces hasta mucha contaminación, ¿no? Antes hasta sus, las familias antes hasta tenían sus granjitas, sus granjitas, granjitas, ¿no? Es decir, este, ¿no? Ahí criando sus animales domésticos, sus pollos, sus gallinas, sus pollos. Entonces, que todavía en algunos lugares se ven, pero casi en la mayoría no. O sea, hablando de la generalidad, de la generalidad. Entonces, eso también, este, crea añoranza, ¿no? Muy bien. Es lo que más o menos dice la estrofa dos. Y la estrofa tres. La estrofa tres, la pregunta que uno se realizaría, es la siguiente. ¿Qué invocación hace el yo poético en esta tercera estrofa? ¿Qué invocación? Dice, no derrumbe mi vieja casa, había dicho. Dejen al menos mis granaras y mis moras, mis manzanas y mis rejas. Dejen. Entonces, ¿cuál es la invocación? A ver, ¿qué es lo que pide el autor en esa estrofa? A ver, ¿qué nos dice? A ver, participen, participen, si no mejor los llamo, ¿ya? A ver, ¿qué me dice Lizano? A ver, Lizano Pampamalco, a ver, ¿qué me dice? Cuando el, cuando el autor dice, no derrumbe mi vieja casa, había dicho, déjenme al menos mis granadas y mis moras, mis manzanas y mis rejas. ¿Qué invocación hace el yo poético? Que no quieren que destruya sus recuerdos, o sea, al menos sus, algo que él quería demasiado. Al menos que dejaran sus árboles. Muy bien. Así es. Claro, los recuerdos que le traía a su jardín. Claro, porque los, es su jardín a la cual se refiere. Donde están sus árboles. Al menos dejen mis granadas, Liz. Entonces, vemos ahí ese sentimiento de fervor que tiene hacia su jardín, hacia sus plantas. ¿Por qué? Porque le trae, le trae recuerdos. Lindos recuerdos, por lo que se ve. Por la manera como lo describe, como lo detalla. ¿Ya? Y en la estrofa cuatro, dice, ¿con qué, con qué estaba custodiada la casa? ¿Y qué solía, qué solía, y qué solía suceder con ella? Mira, ¿qué nos dice aquí la estrofa cuatro? Todo esto contenía mi pequeño jardín. Era un pedazo de tierra custodiado día y tarde por una verja. Una reja castaña y alta que los niños a la salida del colegio saltaban fácilmente, llevándose las manzanas y las moras, las granadas y las flores. A ver, entonces, a ver, ¿con qué estaba custodiada la casa y qué solía suceder con ella? Para eso ustedes también a lo mejor, si no saben el significado, aunque ahí el texto ya lo está diciendo, ¿no? Pueden acudir al diccionario, eso siempre, ¿no? Nunca lo olviden, ya, siempre. Así sea un texto literario, como el que estamos leyendo, si hay palabras desconocidas, siempre hay que usar el diccionario, hay que buscar los significados en internet o qué sé yo, ¿ya? Para entender mejor. Entonces, dígame, a ver, este, ¿con qué estaba custodiada la casa? Lo dice el texto. ¿Y qué sabía suceder con ella? Villafuerte, excelente, muy bien. ¿Y qué sabía suceder? Las niñas en el día del colegio, este, se llevaban sus manzanas y sus moras, no hubiera nada. Claro, ¿no? Saltaban ahí la reja y ahí comenzaban a hacer sus travesuritas, ¿no? Pero que en ese momento podría a lo mejor haber causado así, oh, Dios mío, malestar, pero con el tiempo uno lo recuerda a veces con cariño, ¿no? Ay, las travesuras que hacías, ¿no? O qué sucedía, ¿no? En este lugar, lo que pasaba, ¿no? En este lugar. Es cierto, muy bien, así es. Y ahora, la estrofa cinco. ¿Qué nos quiere transmitir el yo poético en la expresión animista? Un manzano que ya se secó ahora por el grito y el cemento. Mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. ¿A qué se está refiriendo? A ver, ¿a qué? Y en la expresión personificadora del manzano solo ve hoy día un triste tronco que llora sus manzanas y sus niños. Es decir, quiere entender de que solamente han dejado el tronco, pero que casi ni lo ven y ni le echan agua y está casi reseco. Entonces, o a lo mejor solamente han dejado un árbol, como suele pasar casi en la mayoría de casas, ¿no? Hacen sus construcciones y como para no perder, ¿no? No perder, ¿no? La naturaleza, dejan un arbolito ahí en entrada, ¿no? Y así ha sucedido, ¿no? En varios hogares. Pero en realidad todo está cubierto de cemento, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos quiere transmitir? A ver, ¿quién me podría decir qué nos quiere transmitir el yo poético con esa expresión? Un manzano que ya se secó ahora por el grito y el cemento. Mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. ¿A qué se refiere? A ver, ¿a qué se refiere? Este, el comportamiento de la gente, o sea, ya no era tan amable como antes y con respecto al cemento es la evolución de que ya no se utiliza mucho la naturaleza y no lo concreta. Claro, como que, o sea, la casa se ha modernizado, eso es cierto, se ha modernizado, ¿no? Por eso que ahí dicen, ¿no? Ahora mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. Había un cambio ya en el estilo, en la construcción de la casa, pero eso a su vez ha hecho que se pierda los recuerdos ya que se ha derrumbado con totalidad. El cambio ha sido completamente intenso porque ya no se toma en cuenta esas construcciones antiguas que tenía la casa. Entonces, ¿por qué? Porque ha sido impuesto por la modernidad, que es justamente lo que en estos tiempos pasa, ¿no? Lo que sucede es que se impone, pues, por la evolución, que justamente me mencionó, por la evolución, ¿no? Ya de conocimiento, de tecnología y de todo, también nuestras casas también cambian. Están siendo impuestas por la modernidad, ¿ya? Y eso, lamentablemente, implica que se destruyan también los recuerdos, que es lo que le incomoda, ¿no? Al yo poético, lo que no le gusta. Y por eso que también dice, solamente veo hoy un triste tronco. ¿Qué más? Es cierto, no lo niego, las paredes se caían y las puertas no cerraban. O sea, es cierto, necesitaba, como se dice, reparación. Algunos cambios, algunos arreglos, pero mataron su casa. Entonces, de todas maneras, mataron mi casa, mi dormitorio con su alta ventana mañanera. Es decir, cambiaron tal vez su pequeña ventanita por una alta, por una alta ventana mañanera, de esas que existen y que hay, ¿no? En muchas, en muchas casas, en edificios. Y no quedó nada del granado, las moras. Es decir, el jardín desapareció. Bien, chicos, así vamos interpretando. Y ahora vamos a continuar con las otras estrofas, ¿ya? Para poder después desarrollar las preguntas. Y sigamos entonces interpretando. Ya vamos, sigamos leyendo las otras estrofas. Ah, ya, es la última, mejor dicho. ¿Ya? Es la última estrofa. ¿Ya? Mi corazón se quedó con mi casa muerta. A ver, lo van a leer ustedes. Ustedes tienen que leerlo. A ver. A ver, quien no haya leído puede levantar la mano. Ya, levanten la mano para que lean el poema. Y miren, que solamente es leerlo. Ah, ya, Santa María. Muy bien. A ver, Santa María. A ver, lee esta estrofa. Mi corazón se queda con mi casa muerta. Es difícil rescatar. Un poco de alegría. Yo he vivido entre carros y cementos. Yo he vivido siempre entre camiones. Y oficinas. Yo he vivido entre ruinas todo el tiempo. Y cambiar un poco de árbol y de pasto. Una palmera antigua con columpios, una granada roja disparada en la batalla. Una mora caída con un niño con un poco de pintura y de granizo. Es cambiar también. Es cambiar también algo de alegría y de tristeza. Es cambiar también un poco de mi vida. Es llamar también un poco aquí a la muerte. Y me acompañaba. Y me acompañaba todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta. Y así finaliza, ¿no? Y así finaliza, ¿no? El autor. Dando a entender ese sentimiento. A ver, dígame, Santa María. A ver, ¿cómo finaliza el autor? ¿Qué sentimiento le da a este poema? A esta expresión, mejor dicho, ¿qué transmite? ¿Qué sentimiento? Transmite mucha tristeza porque destruye en su casa todos sus recuerdos que ha tenido ahí. Y ver que ya no tiene el jardín y el manzano y todo esto. Los niños que jugaban ahí. Claro, en otras palabras, este, es como si hubieran hecho que también se destruya los recuerdos de su infancia, del autor. Así es. Muy bien. Entonces, este, con todo lo que estamos leyendo, también nos podemos dar cuenta que el jardín era el lugar más importante y significativo para el yo poético. Y lo vamos a ver, a ver qué nos dice aquí las preguntas. A ver, por ejemplo, aquí tenemos otras preguntas. Dice acá, ¿qué significa la expresión? Mi corazón se quedó con mi casa muerta. Mi corazón. Solamente quedaron, ¿qué cosa? Solamente quedaron los recuerdos. Ya, pues, mi corazón se quedó con mi casa muerta. ¿No? La casa cambió, se modernizó, pero los recuerdos están. No, están en el corazón. ¿Qué quiere decir el poeta cuando expresa que cambiar un poco de árbol y de pasto es cambiar también algo de alegría y de tristeza? Es llamar también un poco aquí a la muerte que me acompañaba todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta. A ver, ¿quién podría responder esta pregunta? ¿Qué se refiere el autor? ¿Qué quiere decir el poeta cuando expresa que cambiar un poco de árbol y de pasto es cambiar? Es también algo de alegría. Ya lo dijo su compañera, así es, se pierden las alegrías, ¿no? Y hasta las tristezas también hay recuerdos. No siempre los recuerdos tal vez son buenos, ¿no? También hay recuerdos malos, pero uno más recuerda lo grandioso que te ha dado, que has vivido en algún lugar, ¿no? Siempre hay que, al menos hay que tratar de hacerlo, ¿no? Hay que tratar de recordar lo positivo que nos brinda la misma vida y no lo negativo, aunque tal vez sea un poco difícil. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el poeta cuando expresa que cambiar un poco de árbol y de pasto es cambiar también algo de alegría y de tristeza? Es llamar también un poco aquí a la muerte que me acompañaba todas las tardes en mi vieja casa, en mi casa muerta. A ver, ¿quién podría haber, a ver, o si no, darme a conocer el tema, el tema de este texto? ¿A qué se referirá? A ver, alguien que no haya participado. ¿Participe? ¿Qué me podría decir Esquerre sobre el texto que acaba de leer? Que es como si le quitaran una parte de él al señor, o sea, porque su casa es como que forma parte de él y todo eso. De su vida. De su vida. Y es como si le arrebataran algo. Así es. Muy bien, claro. Ahí justamente es cuando nos damos cuenta que el autor está aquí expresando su tristeza, su tristeza por la, por esa modernidad que ha destruido, ha destruido este, todo lo que simbolizaba para él, la naturaleza, el jardín de la casa, que ya no está más. Y a la vez, ¿no? Tal vez los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de momentos, ¿no? Este, bonitos que vivió en su infancia. Así es. Muy bien. Entonces, este, eso es lo que realmente trata el texto, ¿no? La destrucción de los recuerdos de, de la infancia, ya que la casa, pues, ya ha, ha cambiado totalmente por lo que dicen, ¿no? Por lo que se menciona aquí en el texto. Pasando a las preguntas. A ver, un ratito. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, un momento. Ya, ahora sí. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Pasando a las preguntas. Ahí está. Ahora sí. A la comprensión del texto. De acuerdo a la lectura, ¿qué significado expresa el verso un jardín a la entrada? ¿Pequeño? Es pequeño, pero grande en el contexto del poema, según el texto poético, según el poema. ¿Qué, qué significado expresa ese verso? A ver, ¿qué era, o sea, era, representaba lo más importante? Claro, que el jardín, claro, que el jardín era lo más significativo, lo más importante de la casa. Y por más, por más pequeño que sea, o sea, el jardín pudo haber sido pequeño, pero los recuerdos son maravillosos. Así que, exacto, esa es la respuesta en esta, en esta pregunta. Claro, claro. ¿Qué significado expresa el verso? Un jardín a la entrada, pequeño, pero grande, que el jardín representaba lo más importante de la casa. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cuál sería entonces el tema? ¿De qué trata el texto poético? Claro, claro, se está refiriendo a la destrucción de los recuerdos de la infancia, que es lo que dice la B, la inminente destrucción de un símbolo de la infancia. Claro, ya que prácticamente, pues, al modernizarla, ya no, ya, ya no hay lugar, lugar que, que recordar. Más, eso no significa que no queden el corazón. De hecho, quieren el corazón, ¿no? Esos recuerdos. Y, imagínense, más tristeza todavía se sentiría si a lo mejor no le tomó foto. Y eso, eso también ha pasado, ¿no? Uy, no tomé foto, ¿no? En aquellas épocas, imagínan, aquellas épocas no teníamos celular, no teníamos ni siquiera una cámara fotográfica. Algunos tenían esa virtud. Por lo tanto, más ha quedado en el corazón y en nuestra mente que, por lo menos, en una foto, ¿no? Pues, son importantes, ¿no? Las fotos. Ahora ya, ¿no? Ahora ya nos faltan las fotos, ya hasta en el Facebook, están las fotos, ya, ya no necesitamos el álbum físico, ya lo tenemos todo ya en tecnología, ¿no? Al menos eso es lo bueno, ¿no? Ahora. Te imagínense esas personas que no llegaron a tener la oportunidad de tomarle foto a esa salita que tenía en aquellas épocas cuando eran pequeños, niños, a esos juguetes, tal vez, esos artefactos todos obsoletos ahora, ¿no? Que ya no usamos, ya, ¿no? O ese jardín, ¿no? O las mascotas que se tuvieron, ¿no? Imagínense. Es así, pues. Pues importante a veces, las fotos. A ver acá, analice. Lee los siguientes versos. Pero mataron mi casa, mi dormitorio, con su alta ventana mañanera. Mi corazón se quedó con mi casa muerta. A ver, ¿qué habría sucedido ahí? ¿Qué habría sucedido? ¿Qué habría pasado en ese caso? ¿Qué pasó? Me dicen la respuesta y me lo explican, ¿ya? Levanten la mano o los llamo. Porque hay algunos que no están participando y, pero no sé si tendrán micrófono. A ver, ¿qué me dirán? Quizás la destrucción de los recuerdos es mucho más grande. Es mucho más grande que la tristeza. O sea, le genera una gran tristeza que hayan destruido lo que alguna vez vivió. Claro. Todo por querer modernizar la, por querer modernizar, ¿no? Este, el ambiente, ¿no? La casa. Pero eso, pues, significa dejarlo ya, este, dejar de lado, pues, esos momentos, ¿no? Inolvidables de su infancia, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cómo concluiría el yo poético? ¿Qué terminaría diciendo? ¿Qué terminaría diciendo? Que destruir, ¿ya? Que destruir. ¿A qué conclusión llega el autor? Ya, yendo ahora al análisis. Que destruir la morada, el hogar, es dejarlo desprovisto de todos sus recuerdos. ¿Por qué? Porque se siente invadido por ellos, ¿ya? Es cierto, los recuerdos pueden ser positivos, negativos, pero de alguna manera siempre se siente, siempre se siente añoranza, ¿ya? Siempre uno extraña, extraña de todas maneras. Uy, de momento a lo mejor hasta uno tiene un sueño. Ay, hasta muchas personas les ha pasado, ¿no? Que han soñado estar en su casa, pero cuando era, pues, la otra, ¿no? La, la antigua, ¿no? Y resulta que cuando despiertan, ay, verdad, ya no está mi jardín, desapareció, ya no, ya no tengo esa mascotita, ya no tengo ese mueble, ¿no? Digamos, algo así. Ahora acá, relee el poema y responde. Bueno, ya lo hemos leído por el tiempo, no creo que lo vamos a poder volver a leer, pero yo creo que sí lo han comprendido. Bueno, está clarísimo el tema, no ha estado nada difícil, está totalmente sencillo, así que no creo que sea necesario releerlo. Aquí, más bien, pasemos a la pregunta. ¿Puede morir, puede una casa morirse? ¿Qué simboliza la muerte de la casa? ¿Y qué relación tiene con el título? A ver, alguien que podría explicarlo. A ver, simboliza su infancia destruida. Así es, ajá, se simboliza la muerte de su niñez, ya, la muerte de los recuerdos de su niñez, claro, y todo lo que significó para él. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos dice otras personas, ¿alguien más que quiera a lo mejor aportar? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Decir algo más? ¿Alguien más? ¿No? A ver, vamos a ver qué nos dice aquí esas personas, ya. Dice que, en primer lugar, claro, ese también es correcto. Una casa no puede morirse porque no tiene vida, ¿no es cierto? Pero hablando en sentido figurado, no se está refiriendo al aspecto físico, sino a esos momentos, a esos recuerdos, ¿no? Inolvidables, como dice aquí. Pero sí, pero sí alberga muchos recuerdos de las personas que han vivido dentro de ella. Para el poeta, ¿qué simboliza? Simboliza los recuerdos de su niñez, su niñez, ya, los momentos en que ha sido feliz y libre en relación directa con la naturaleza. En este espacio que constituyó su casa ahora vieja y desquebrajada, ¿no? O destartalada. Significa un tránsito de su vida. Así es, en la ciudad. Es un tránsito. Y nos pasa a todos. Les va a pasar a ustedes también en algún momento. Ahorita disfruten mientras están en la casa de sus padres. Disfruten. Disfruten su adolescencia, en este caso. Disfruten las mascotas que tienen y lo que tienen. Porque de aquí a unos años ya no será igual. Y es así. Es natural. Nos pasa a todos. Como decía acá, ¿no? Significa un tránsito de su vida en la ciudad. Porque menciona a los carros y el cemento, ¿ya? Hacia el campo. O sea, hay un tránsito de su vida en la ciudad hacia el campo. Donde vivió su infancia y donde disfrutó de la naturaleza. La muerte de la casa significa la muerte de los recuerdos de su niñez y todo lo que significó para él. Los vuelve a recalcar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la otra pregunta. Pregunta abierta. Fíjense, siempre traten de fluir, ¿ya? Siempre aportar más lo que se pire. Ya siempre es así en este tipo de preguntas abiertas. Ay, la ventanita no me deja ver. A ver, alguien que por favor no escribe en el chat. Después lo voy a leer. La otra pregunta, a ver, desaparece acá. Uy, ya puse la respuesta. Un ratito. Vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué se aparece? Nada. Ya está, ya. Esa ventanita. El yo, el yo poético, ¿ya? Que ha vivido no solo en su casa, ya. El yo poético, ah, ya. El yo lírico, querida. El yo lírico afirma que ha vivido no solo en su casa, sino también en tu oficina. Sí, claro. Porque se habla de cementos, ¿ya? Se habla de ventanas, de altas ventanas, ¿ya? Y camiones, dice, ¿ya? Y que las ruinas lo han acompañado a lo largo de su existencia, ¿ya? ¿Consideras que el yo lírico no quiere buscar la modernidad y por qué? Si tú te has dado cuenta en el poeta, en el poema que diga, este, como que el autor no, no está de acuerdo con los cambios, con las variaciones, cambios modernos que se ha realizado en la casa. No está de acuerdo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ya sabemos, ¿no? Está, está matando parte de su vida, ¿ya? Acá que dice, no, porque añora, esta es una respuesta, ¿ya? Esta es una respuesta. No, porque añora su casa y con ella sus recuerdos que son parte de su vida, ¿ya? Otra respuesta. Miren, aquí las respuestas pueden ser positivas o negativas, no hay ningún problema. Lo importante es argumentar, decir el por qué. No se olviden, así se responden este tipo de preguntas, ¿ya? Ustedes dirán, profesora, me preguntarán así. Sí, porque también van a haber, este, bueno, cambios en los exámenes de admisión, ya. No sé si será en todas las universidades, tengan, así que, por favor, ténganlo presente, lean bastante. Pero también las preguntas se van a llevar a cabo en la universidad. En todos los ciclos siempre van a haber preguntas abiertas que tú tienes que saber sustentar, tienes que saber fundamentar. Eso no lo olvides, por eso te estoy dando aquí, gracias a la tecnología aquí que nos ayuda en ese sentido, te estoy dando a conocer, te estoy ayudando a visualizar, ¿no? Las respuestas, cómo deberían darse. Estas son las respuestas adecuadas. ¿Por qué respuestas inadecuadas? También las hay. Esos que dicen, ah, sí, por esto, por otro. No, no precisa, no detalla, no describe, no fundamenta, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Aquí otra respuesta. No, porque se aferra a las situaciones del pasado, a los recuerdos de los momentos vividos, ya que si de esta manera se desprendiera de ellos, estaría muerto el yo lírico. Sí vemos, sí, observamos en el autor que se aferra mucho al pasado. Ahí tal vez no estaría de acuerdo. En mi caso pienso, ¿no? En mi opinión, ¿no? Según mi opinión, ¿no? Es cierto que sí crea añoranza, crea tristeza, extrañas, pero tampoco no hay que llegar, ¿no? A ese, al punto de estar, ay, completamente obsesionado, ¿no? Al pasar, porque eso tampoco no es bueno, nos afecta emocionalmente. Y acá otra respuesta. No, porque considera la presencia de la naturaleza como parte importante de sus recuerdos para vivir, oponiéndose a que se construyen edificios y destruyen la naturaleza. Y acá hay un sí, acá hay un sí. A ver, ¿consideras que el yo lírico no quiere buscar la modernidad? ¿Por qué? Sí, acá sí hay un sí, porque quiere estancarse en una etapa de su vida, vivir en monotonía, rechazando todo tipo de cambios. Claro, ¿ve? Aquí estamos dando a conocer dos maneras de pensar con respecto a que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la modernidad, ¿ya? Con los cambios que pueden haber habido en su casa, en su hogar. Pero los cambios siempre van a estar, porque necesitamos evolucionar también. A ver, ahora sí, preguntas de reflexión. A ver, participen los que no lo han hecho, por favor. Estamos trabajando mentalmente, ¿ya? No se olviden. Este es un razonamiento verbal, tú tienes que estar trabajando mentalmente, ¿ya? A ver, dice aquí, ¿sobre qué tema trata el poema? Ya lo sabemos. Las experiencias y recuerdos ligadosos a infancia y a su casa. La destrucción de la casa y la pérdida de la infancia, ¿ya? ¿Qué tono? ¿Se acuerdan ustedes que en una sesión anterior, creo clase cubicol que yo les di, hablamos de los tonos? Sí, ¿no? Sí lo recordarán. Hablamos de los tonos, los tonos que se manifiestan en un texto de lectura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, hay algunos que no los veo, no han encendido la cámara y no los veo. Espero, por favor, estén prestando atención porque si no, no van a tener el mismo puntaje. Ya, miren, en este caso, el tono que peromina el poema es el melancólico y el de resignación. Está clarísimo. Ustedes lo han podido percibir cuando hemos leído de lectura. Es importante por eso leerlo tal como se muestra, como un recital poético, ¿ya? ¿Cómo se siente el yo poético por la pérdida de su casa? ¿Qué sentimientos expresa? Esas son preguntas ya que te lo voy a dejar a ti para que lo respondas y sigas reflexionando. Es un trabajo tuyo, trabajo mental, ¿ya? Que tienes que realizar, no te olvides. ¿Qué elementos del poema puede indicarnos que habla de una casa de campo, ya? Estamos observando bastantes figuras literarias en este texto, ya hemos visto metáforas, ya, similes, si no me equivoco, ya. Así que tienen que tener en cuenta los sentidos figurados. Hay epítetos, si no me equivoco, también. ¿A qué se refieren las siguientes expresiones con sentido figurado? Pequeño pero grande, ¿no? Hay antítesis. Alta ventana mañanera. Ya tenemos aquí también otro recurso. Mi casa muerta ya es un recurso estilístico. Entonces, ¿te has dado cuenta qué utiliza el poeta en su texto? Muchos recursos, muchos recursos estilísticos, metáforas, ya antítesis, similes, epítetos, que tú estás estudiando en literatura. Ahora, ¿por qué el autor repite constantemente derrumbe? ¿Qué quiere verdaderamente comunicar? Lo que quiere es que no cambie, no derrumbe, que deje en su casa antigua. No importa, a lo mejor se convocó una casa nueva por ahí, pero ahí que siga mi casa antigua, con todo lo que, con todo su, ya no importa, con su puerta deteriorada, con su ventana a lo mejor, toda ahí caída, con su pared ahí empolvaras. No importa, pero que quede en mi casa. Eso es lo que quiere el autor, que no cambie en nada, que no modernice en su casa, que esté igual. Hay personas que sí tienen esa idea, la verdad sí, ya. Bien, entonces ya hemos terminado con ese texto, ya hemos terminado, ya hemos concluido. Lo único que les voy a dejar como tal, bueno, no es una tarea, no quiero que lo vean como algo obligatorio. Tienen que hacerlo porque es necesario y es bonito el poema. Les voy a dejar como trabajo. ¿Por qué? Porque voy a tomarles un examen, ya, un examen de control de lectura. Ya, voy a tomarles un examen virtual, un poco extenso. Hoy día teníamos el examen virtual, pero no iba a alcanzar. Así que les voy diciendo, por favor, que a lo mejor en la tarde ya estaré colgando esa evaluación. Ya, virtual. No iba a alcanzar el tiempo ahorita, pero lo voy a realizar para la tarde. ¿Para qué hora se puede presentar? Ah, no me escuché muy bien, disculpe. ¿Hasta qué hora se puede presentar? Ah, ya. Mira, mire, la práctica virtual va a tener un plazo de, para que no, para que tenga más tiempo. Hoy ya estamos jueves, ¿no? Viernes hasta sábado, ¿ya? Hasta sábado lo voy a dejar. La práctica virtual, para que ustedes vean en qué momento pueden hacerlo, pueden trabajarlo. Ahora, ¿en qué consiste la práctica virtual? Real, consiste justamente en responder las preguntas de comprensión, ¿ya? Preguntas de, de comprensión de lectura de la semana pasada, ¿ya? De las lecturas de renunciamiento, ¿no? Que lo han leído, ¿no? Se supone que lo han, y lo van a seguir a lo mejor trabajando, ¿no? Preguntas de comprensión. A lo mejor muchas de esas preguntas ya van a ver y tal como está, como las que yo les he dado, les he dado, ya les he entregado. De, y, y, de ahora, de ahora del poema que hemos leído, de la Casa Muerta, serán a lo mejor dos preguntitas nomás, ¿ya? Así que este, pero más van a ver preguntas de la clase anterior, ¿me han entendido? Así que repasen esas lecturas. Tarea no voy a dejar, su tarea es que repasen y puedan trabajar la práctica virtual, que voy a dejar el plazo hasta el día sábado. ¿Está bien o no? Díganme ustedes, ¿o quieren más tiempo? ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Está bien hasta el sábado o en la noche, no? Sí, podría ser hasta el domingo, mí, porque a mí todavía no me ponen el internet. Ahí está, muy bien. Es bueno que me lo digan, porque así ya yo también organizo ya hasta el domingo. Entonces, hasta el domingo, pues, en la noche, ¿ya? Ya, entonces, hasta el domingo yo le voy a dejar la práctica virtual de comprensión de lectura. Ya les estoy diciendo de qué textos, de los textos de la semana pasada. Y unas dos preguntitas de la casa muerta. Me gustaría de Tristitia, pero a lo mejor ya no les alcanza el tiempo. No importa, de todas maneras lo leen Tristitia, ya, mi infancia. ¿Se lo han aprendido, supongo, no? ¿Se acuerdan de Tristitia? No, ¿se lo han aprendido o no? Tristitia. ¿Quién lo escribe? A ver, ¿quién escribe Tristitia? Mi infancia que fue dulce, serena, trista y sola. Se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. A ver, ¿quién lo re... ¿Quién escribió este poema? Ya ustedes tienen que saber, ¿no lo recuerdan? Valde del Omar. Adán, así es. Adán Valde del Omar escribió este poema tan hermoso y que causa... Bueno, un poco... Depende de cada uno, ¿no? Al menos a mí me causa bastante tristeza. Tristeza, ¿no? Un sentimiento, ¿no? Sí, dábame el mar la nota de su melancolía. Ah, el cielo, la serena quietud de su belleza. ¿No? Bonito el poema. Entonces, este poema también les voy a pedir que lo lean. Es de Abraham Valde del Omar. Tomen nota del autor, ¿ya? Si es que no lo tienen, tomen nota. Y... Y bueno, pues responden la pregunta, ¿no? La pregunta que está acá, miren y apliquen todas estas estrategias, ¿ya? No, no es tarea. Lo dejo para que lo haga el que tiene la iniciativa propia de querer, pues, aprender, ¿no? Más sobre este poema tan divino y hermoso, ¿ya? No es una tarea porque esta semana no se deja tarea. Además, lo único que voy a dejar es la práctica virtual. Que es una práctica, no es tarea, ¿ya? Así que ahí nos quedamos. Ya nos quedamos a ver... A ver, vamos a ver si alguien ya lo leyó rápido, ¿no? De acuerdo a la lectura, ¿qué significado expresa el verso, dame el mar, la nota de su melancolía? En el contexto del poema. A ver, ¿qué significado? ¿Qué expresa? A ver, a ver, ¿alguien a lo mejor me puede decir? Sí, a ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué expresa? De acuerdo a la lectura, ¿qué significado expresa? Dame el mar, la nota de su melancolía. Entonces, ¿qué significa eso? Que el mar, ¿ya? Que el mar le traía recuerdos nostálgicos de su etapa infantil, ¿ya? Esa es la respuesta más coherente, ¿ya? Era la B. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí nos quedamos acá. Ya. Ya hemos terminado. Esas son las preguntas de metacognición, ¿ya? ¿Qué estrategias apliqué para comprender mejor la intención del autor? Ya se lo dejo a ustedes para que lo desarrollen. Ya, mentalmente, ¿no? ¿Cómo aprendí a deducir el sentido figurado en un poema? ¿No? Hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Ver qué expresiones se repiten. ¿Qué dificultades he tenido en el proceso de lectura? ¿Cómo logré superarla? ¿Cumplimos con el propósito? Espero, por favor, que hayan cumplido con el propósito. Porque como ya les decía, voy a tomar en la práctica virtual es cuando me voy a dar cuenta si realmente han cumplido con el propósito. Y con todas estas preguntas de metacognición, ¿ya? Así que ahora sí me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por prestar atención. ¿Ya? Ya nos estaremos viendo. ¿Ya? Hemos llegado al término de nuestra sesión. Espero que hayan aprendido mucho. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos que nos queremos y cuánto queremos a los demás. Chao.